Agarró todas sus gallenas, empezó a riarlas. ¿Pero tu abuelita ya se había muerto? Ya había muerto. El niño veía muchísimas cosas. Ya no pude estar sola. En mi casa ya no me quedo sola. Lo único que sí sé es que la señora, la que era esposa del que era mi pareja, practicaba la magia negra. Ay, Dios, me puso la piel sin... Hay un estudio que dice que una de cuatro personas ha sufrido un suceso paranormal mínimo una vez en su vida. La verdad es que yo encuentro demasiado interesantes estos temas. De lo paranormal, de espíritus, de cosas, de duendes, enanos. Por ejemplo, a mí de pequeña me pasaban muchas cosas raras que al día de hoy no puedo explicar, pero estoy segura que no soy la única que les pasa este tipo de cosas, ¿no? Quiero pensar que no soy la única. Así que hoy vamos a salir a las calles para preguntarle a la gente cuál ha sido su peor historia paranormal. Y a cambio les vamos a dar dinero. Bueno, pues una vez yo estaba con una amiga, estábamos solas. Y pues unas luces las teníamos prendidas y otras apagadas. Y pues que de pronto iba entrando mi amiga y se oye que abren la puerta de su baño y luego la cierran y no había nadie arriba más que nosotras. O sea, ustedes dos estaban solas en la casa. Qué padre es tan irresponsable. Ok, entonces estaban solas en la casa y de repente abrieron la puerta y la cerraron. ¿Y qué hicieron? Pues corrimos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ok, ok. ¿Y no quisieron investigar qué era? No. ¿No? Les dio miedito. ¿Y no crees que haya sido el viento? No, porque la puerta estaba bien cerrada. Oh, ok. Muchas gracias, Renata. Muchas gracias por compartir. Gracias. Yo en mi trabajo vi una muchacha que se apareció en mi trabajo y en mi baño. O sea, en tu trabajo se apareció una muchacha. Sí, toca la puerta y me asusta y se la ha visto. ¿Y tú la has visto pasar? Ahí era un terreno y mataron a una muchacha. ¿Cómo la mataron? Que la vieron ahí. Ay, güey. Ahora también la vi en la mañana. Hoy en la mañana la viste. Ok, muy bien. Gracias. Gracias. Una vez estábamos en la casa de mi tío y de repente escuchamos cómo cerraban la puerta del baño. Y nos dimos cuenta que era un muchacho, pero ya no estaba vivo. Y lo mataron hace creo que cuatro años. Hubo muchos problemas en esa casa y mi mamá tuvo que hacer una limpia. Aunque ella casi no sabía hacer limpias. Y sí le salió bien, pero le estaba hablando y le decía que no, que él no se iba a ir. Y que si se iba, se iba con todos. Ay, ¿todo eso lo dijo tu mamá? Ay, ¿a ver dónde está la mamá? ¿Usted hizo la limpia? Sí. ¿Sí? ¿Cómo le hizo? Mi abuelita sabe de eso. Agarramos agua bendita y hojas de un árbol. Y así empezamos a bendecir la casa. Entonces en eso se empezó a aparecer en las ventanas. Y nos empezó a azotar las puertas y a aventar los vasos. Entonces nos prendía el estéreo y nos lo apagaban. Entonces cuando nos íbamos a salir del cuarto, porque yo estaba haciendo la limpia en la sala. Cuando nos íbamos a salir con todos los niños del cuarto, nos cerraron todas las puertas. Y ya no las podíamos abrir. Entonces ya fuimos al templo y nos dijeron que teníamos que llevar a un sacerdote para que vendiciera la casa. Porque efectivamente el alma del chavo estaba ahí porque lo habían matado. Exactamente donde se aparecía. Ya se asustó el niño. ¿Y qué hicieron? ¿Siguen viviendo ahí alguien ahí o se fueron mejor de la casa? Se mudaron. Mejor se fueron de esa casa. Pero ustedes dormían y vivían ahí. Sí, los fines de semana y entre semana íbamos. Porque pues le ayudamos a mi tía a hacer qué hacer y así. ¿Una sombra negra, los ojos azules o qué? ¿Qué veía? No, pura sombra negra. Pura sombra negra. Ajá, y cuando estabas en el baño se asomaba a la ventana. ¿Y les hablaba? Nomás los asustaba así. Sí. Y les movía cosas y les cerraba cosas. Sí, una vez nos aventó un plato y nos cayeron los pies. Ay, güey, se me puso la piel chinita. Muy buena, muy buena anécdota. Qué bueno que se salieron de ahí. Ay, gracias. Me dio mucho miedo. ¿Alguien me abraza? ¿Me das un abrazo? Bueno, la historia que tengo con tres le pasó a mi mamá hace muchos años. Ok. Ella un día estaba lavando ahí en el patio y ella vio un niño que entró de la calle. ¿A la casa? Sí. Entró de la calle, todo de blanco, el niño, peloncito. Y se fue derechito a donde está la cocina. ¿Qué? Pero mi mamá lo empezó a seguir. Se le hizo muy raro, extraño de eso. Y ella empezó a seguirlo así, pero curiosamente sí empezó, 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 empezó. Y vio que se desapareció el niño, pues nada. Ella pensó que era la muerte. Y como a los cuatro días, cinco días, pues falleció mi abuelito. Ay, se me puso piel chinita. Mi abuelita también un día estaba lavando los pañales de nosotros. Estaba lavando y volteó hacia arriba porque empezó a... Ay, no, güey. Y ella se le hizo raro y volteó para arriba. Era un niño que se le estaba apareciendo. Y pues cuando ella al tiempo falleció, falleció ella. Después de ver al niño que se le apareció, falleció tu abuelita. Y falleció ella. Ella le gustaba agarrar las gallinas. Y yo un día cuando mis tíos fueron a enterrarla y todo, pues ya en la noche, mi abuelita agarró todas sus gallinas y empezó a riarlas. Pero tu abuelita ya se había muerto. Ya había muerto. Entonces alguien agarró todas las gallinas y las arrió. Y ustedes creen que fue ella. Porque se vio y todas así montonaditas se fueron con ella. La acababan de enterrar en la mañana. Y eso pasó en la noche. Está acá mi hijo. Gracias. Muchas gracias. Pues no es mía la historia, pero es de alguien que conozco. Ok. Y bueno, a mí en lo personal sí me da miedo porque, o sea, esto le pasó a un niño que tenía yo creo unos dos o tres años. En la casa donde ellos vivían, el niño veía muchísimas cosas. ¿Chiquito? Ajá. ¿Y cómo saben? De repente el niño de estar jugando de la nada se ponía a gritar y señalaba hacia un punto en específico y decía que no quería estar ahí, que le daba mucho miedo. Y después llegaron a la conclusión, ya que estaba grande, señalaba y empezaba, no, que no quiero estar aquí, mamá, mamá. El niño veía algo y se asustaba y empezaba a llorar y a gritar. Dicen que lloraba de esos lloriqueos que te quedas así como de que le está pasando a este bebé. Entonces, ya después que estuvo grande, ya le daba muchísimo miedo ver a los sueños. Cada que voy a esa casa es como de, ay no, qué miedo. Se siente la vibra pesadita. Ok, ok. Bueno, pues ya no vayas. Gracias. Gracias. Yo cuando pasó eso, yo tenía ocho años y fue una semana después que muriera mi abuelita. Que esas abuelitas les encantan ser esas apariciones. Nosotros tenemos un cuarto hasta final de... y allí cuando entramos se escucha que se sientan o hay una radio y lo prenden. Y pasó eso muchas veces. Después de eso nosotros nos fuimos acá a vivir porque era en otro lugar. Ok, murió tu abuelita y le empezaron a prender la radio muchas veces. Sí, y eso nomás pasaba cuando entrábamos. Ya cuando salíamos se apagaba y ya no se veía nada. Ok. Gracias. Me pasó como hace un año eso. Yo estaba como, o sea, ya me había dormido, pero me levanté, o sea, me desperté, pero me dio como un tipo de parálisis del sueño. Yo cuando abrí los ojos había como, como si fuera una persona, pero tenía unas manotas súper largas y pues yo por dentro yo como que estaba, estaba muy asustada, pero no me podía mover, solamente lo veía. Me, o sea, como que me traumé, no sé qué me pasó y le conté a mi mamá, pero no me creyó y también le conté a mi tía y tampoco me creyó. Pero, ¿y qué pasó? O sea, tú te despertaste, tenías parálisis del sueño, pero ¿y qué hiciste? No podías hacer nada, pero eventualmente te quedaste dormida o qué? No, me paré y desperté a mi mamá. Ya no puedo estar sola. En mi casa ya no me quedo sola. Pues espero no se te vuelva a parecer. Ay, no, ya no. Yo te voy a contar mi historia de cuando yo era, tenía aproximadamente como unos 25 años. Ok. Entonces yo vivía con un hombre que estaba casado y me puso una casa y en esa casa pues todo estaba bien, perfecto, pero resultaron aparecer en mi patio, tanto enfrente como atrás, tierra con sal. ¿Qué qué? Tierra con sal. Ah, tierra con sal, tierra con sal. Ajá, en su patio empezó a aparecer tierra con sal. Sí. Ok. Y entonces, si yo tenía ropa, la ropa a veces solía como a podrido, ¿verdad? ¿Qué? Entonces yo dormida, a veces estaba dormida y yo sentía que me daba vueltas todo por mí. Yo le platiqué a una señora ya grande y ella me dio, me dijo que le rezara a un santo y me dio agua bendita. Cuando empezaba a rezar esa oración que ella me dio, se empezaron a quitar esas borranchinas que me daban. Lo único que sí sé es que la señora, la que era esposa de él, que era mi pareja, practicaba la magia negra. Ay, Dios, me puso la piel chinita. Ajá. Esa fue mi historia, espero te sirva y muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por compartirla. Por acá le pagamos. Vaya, vaya, todas estas historias. Ay, estoy así de que no sé si rezara un ave amarilla o no. No sé, pero a mí me encantan, me encanta que me cuenten este tipo de historias. Me encanta ponerme en ese mood, me encanta que la piel se me enchine. Y, pues bueno, aprovechando estas fechas de octubre, estas fechas de Día de Muertos y todo, ¿por qué no recordar, pues? Pues estas cosas que a lo mejor pueden ser ciertas o puede que no, pero si te gustan así como a mí, dale pulgar arriba, suscríbete y no olvides seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos a la próxima. Bye.